7 estrellas que dispersas en el cielo azul están me parecen vigilar y sin algo voy a errar con su luz a la verdad sin duda me guiarán este mundo material ahogándonos impide ver la realidad hay que descubrir el gran valor de la amistad rodeándonos siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves más sin embargo en ello crees tu espiritual saldrá triunfante al final es justo ya que su valor le des sea la amistad el amor o la lealtad cosas todas que se encuentran solo en la eternidad estrellas iluminenme y que pueda distinguir que dirección deberé seguir conmigo no 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 Gracias por ver el video.